... Baltimore 3 de octubre El presidente del Gun Club tiene la honra de prevenir a sus colegas que en la sesión del 5 del presente les presentará un informe de la mayor importancia por lo que les suplica que cualesquiera que sean sus ocupaciones acudan a la cita que les hace por la presente Atentamente Inpey Barbicane P.G.C. Bonito nombre el de aquel club de la ciudad americana de Palma Gun Club Una asociación muy americana en que se agrupan solamente aquellos hombres que han inventado un cañón Sí señor Un cañón Es decir que todos los honorables miembros del Gun Club eran necesariamente artilleros En las pasadas guerras sobre todo en la de secesión los socios del club habían ensayado cañones obuses, morteros balas cuyo tamaño crecía día a día granadas que destrozaban a cientos de combatientes pero un buen día la guerra terminó y los valientes artilleros tuvieron que hacer enmudecer sus cañones y contentarse con inventar sobre el papel lo que antes habían inventado en el campo de batalla Pasaron años y la paz del mundo amenazaba al Gun Club con obligarlo a pasar a la historia como un simple recuerdo Pero la apremiante esquela de su presidente Impey Barbicane despertó sin duda el dormido entusiasmo y los socios acudieron en masa al salón de sesiones la noche del 5 de octubre presintiendo que algo inusitado iba a suceder A las 8 en punto se abrió la sesión el presidente en el centro del estrado a su derecha el inquieto secretario J.T. Maston el timbre colocado sobre la mesa del presidente y que consistía en un pequeño cañón que disparaba para imponer el silencio retumbó en la sala y todo el mundo acalló sus voces el presidente se levantó y comenzó a hablar Denodados colegas mucho tiempo ha transcurrido ya desde que una paz infecunda condenó a los miembros de este club a la ociosidad más lamentable lo digo sin miedo y en voz alta toda guerra que nos obligara de nuevo a empuñar las armas sería acogida con gran entusiasmo si, si, la guerra la guerra pero desgraciadamente la guerra es imposible en los actuales momentos a pesar de los deseos de mi distinguido secretario por eso es preciso buscar una nueva actividad Hace meses que me pregunté si deberíamos emprender alguna grande empresa y si nuestros conocimientos en balística nos permitirían llegar a triunfar me ha acometido pues una idea que quiero someter a vuestra consideración todos nosotros conocemos la luna todo el mundo sabe que es la luna porque la ciencia nos ha hablado muchas veces de ella y nos ha hecho conocer sus características pues bien he venido a proponerles a ustedes que el Glomf Club establezca una comunicación directa con nuestro satélite muy sencillo muy sencillo queridos colegas enviando a la luna una bala de cañón he examinado la cuestión desde todos sus aspectos y de mis cálculos resulta que un proyectil animado de una velocidad inicial de 12.000 metros por segundo y dirigido hacia la luna llegará necesariamente a ella tengo pues el honor de proponer a ustedes este pequeño experimento ¡Bien! En vano el presidente Barbicane trató de hacerse escuchar la locura del entusiasmo se había apoderado de los socios del Glomf Club y no se contentaron con gritar sino que desbordándose en el estrado y a pesar de los disparos del timbre cañón levantaron en hombros a Barbicane salieron del recinto y lo pasearon triunfalmente por las calles de Baltimore es sabido que para un norteamericano la palabra imposible no existe las dificultades mueren antes de nacer cosa dicha cosa hecha y todos aquellos hombres al salir a la calle de Baltimore levantaron el puño contra el disco plateado de la luna como si cada mano fuera un proyectil que amenazara ya a la rubicunda faz del astro de la noche aplacada al fin aquella locura que al día siguiente en alas de la electricidad invadió al mundo entero los directivos del Glomf Club se ocuparon de lo práctico y dirigieron una nota al observatorio de Cambridge nota cuya respuesta se recibió en las oficinas del club dos días después J.T. Maston en su calidad de secretario perpetuo le dio lectura al recibir la carta de ustedes fechada el 6 del corriente nuestra junta directiva se reunió al momento y de acuerdo con las conclusiones contesta lo siguiente ¿es posible enviar una bala de cañón a la luna? si es posible siempre que se le dé a la bala una velocidad inicial de 12.000 metros por segundo segundo ¿cuál es la distancia exacta que separa la tierra de la luna? en su perigeo la luna dista de la tierra 384.404 kilómetros la tercera pregunta es ¿cuál será la duración del viaje del proyectil? tomando en consideración la amortiguación gradual de la velocidad inicial el viaje durará 97 horas 13 minutos y 20 segundos cuarto ¿en qué momento se presentará la luna en la posición más favorable para que el proyectil la alcance? en su perigeo el 5 de diciembre del año próximo se dará el caso de que la luna además de encontrarse en su perigeo esté también en el zenit o sea perpendicular a la tierra y esto ocurrirá a las 12 de la noche ¿a qué punto del cielo deberá apuntarse el cañón? indudablemente que al zenit o sea que el tiro sea perpendicular al plano del horizonte siempre que el lugar del disparo se encuentre entre los grados 0 y 28 del latitud norte así pues el disparo deberá hacerse el 1 de diciembre del año próximo a las 11 menos 13 minutos y 20 segundos y encontrará a la luna cuatro días después a las 12 de la noche en el momento de pasar por el zenit una vez que el observatorio de cambridge hubo contestado las preguntas formuladas por el gun club lo primero fue nombrar una comisión para resolver los ardos problemas que se presentaban la comisión quedó integrada así el inevitable e inquieto J.T. Maston el general Morgan y el mayor Elfiston la comisión se reunió al día siguiente y dieron principio los debates en la casa del presidente situada en la calle de república número 3 ante una mesa cubierta de sándwiches y de enormes teteras se discutieron los principales puntos el proyectil deberá tener una circunferencia no menor de 60 pies para que pueda seguirse desde la tierra con un telescopio monstruoso que la haga visible pero un proyectil así ¿de qué lo fabricaremos? ¿de hierro? oh no amigo mío no aunque se hiciera hueco pesaría demasiado y debemos darle una velocidad inicial de 12.000 metros por segundo propongo que se haga hueco y de aluminio que pesa mucho menos que el hierro bravo por el aluminio quizá los habitantes de la luna lleguen a pensar que nuestro mensaje es de plata y en cuanto al cañón he calculado que deberá tener un largo de 900 pies y dígame ¿de qué material? acero acero bravo bravo señor presidente ya tenemos nuestro cañón pero ¿dónde vamos a ponerlo? puesto que el cañón va a apuntarse al cénit exactamente perpendicular lo fundiremos en un agujero que debamos practicar un agujero de 900 pies de profundidad o sea cerca de 300 metros bravo el cañón más monstruoso que el hombre haya soñado ahora nos ocuparemos de la pólvora para dar a la bala una velocidad inicial de 12.000 metros por segundo he calculado que debemos cargar nuestro cañón con algodón pólvora que es mucho más potente que la pólvora conocida y nos bastarán con 500.000 libras de ese fulminante para lanzar nuestra bala señor presidente bien bien perfectamente bien ahora no falta más que una bagatela algo sin importancia ¿qué falta amigo Maston? fabricar nuestro cañón y dispararlo es inútil decir que el mundo entero estaba pendiente de las palabras de Impey y que en todas las naciones se comentaba con entusiasmo la increíble idea de los norteamericanos pero faltaba el dinero necesario para iniciar los trabajos aquello debía costar un ojo de la cara Barbie Kane decidió abrir entonces una suscripción entre todas las naciones y el entusiasmo de su idea era tal que no tardaron en llegar las aportaciones de los gobiernos sumando en pocos días una cantidad de más de 5 millones y medio de dólares no había ya tiempo que perder quedaba un año y algunas semanas para tener todo listo si se quería poder disparar el cañón el primero de diciembre del año venidero pero en ese momento surgió algo un enemigo un enemigo que Barbie Kane había tenido siempre un hombre de ciencia el capitán Nichols durante todo el tiempo que Barbie Kane se ocupó de fabricar balas y cañones Nichols se dedicó a fabricar corazas contra aquellas balas y ahora Nichols empezó a publicar en los periódicos enérgicas notas extensos artículos contra la descabellada idea del gun club y hasta llegó a apostar grandes sumas de dólares a que el experimento estaba condenado al fracaso Barbie Kane y Nichols no se habían visto nunca y sin embargo se odiaban se aborrecían y ahora la cuestión más que científica era casi personal pero Barbie Kane ni siquiera se ocupó en contestar a Nichols por medio de la prensa le dejó hablar ignorándolo por completo todo estaba listo para empezar los trabajos pero sólo quedaba un punto indeciso en qué lugar de los Estados Unidos se fundiría el cañón Maston en su entusiasmo propuso que puesto que México se encuentra en la latitud necesaria y debiendo efectuarse el disparo indudablemente desde territorio norteamericano llegó a proponer que se declarara una guerra a México se conquistara el terreno y se agregara la unión norteamericana pero gracias a una idea de Barbie Kane nos salvamos de vernos envueltos en una terrible guerra y tras de vivas discusiones se acordó fundir el cañón en la península de Florida cerca de la ciudad de Tampa Town en una colina llamada Stone Hill El dinero hace milagros en pocas semanas se habían reclutado los trabajadores se habían transportado con máquinas y herramientas a Stone Hill se habían armado casas preconstruidas para los trabajadores todo estaba listo para empezar a laborar lo primero era abrir aquel enorme pozo de 300 metros de profundidad y 20 metros de diámetro y un ejército de trabajadores empezó a escarbar sin descanso día y noche en turnos de 6 horas mientras el incansable Barbie Kane los vigilaba a todos los animaba a todos bien pronto la bahía del Espíritu Santo cerca de Tampa Town se vio llena de navíos que descargaban el material necesario para la fundición del enorme cañón y a su tiempo el enorme agujero quedó taladrado terminándose la obra de mampostería que revestía sus paredes faltaba el molde que se construyó de arena y al fin cuando todo estuvo terminado 1200 hornos 1200 hornos de fundición que se habían construido como por obra de magia vomitaron a una 1200 arroyos de metal fundido que se precipitaron silbando en el molde hasta llenar completamente el hueco pero entonces se presentó una dificultad el enfriamiento las nubes de vapores del metal fundido se arremolinaron sobre stone hill pasaron semanas con la angustia que es de suponer hasta en el imperturbable barbicane mientras J.T. Maston iba y venía hasta chicharrarse los zapatos al aproximarse demasiado al tremendo foco de fuego pero todo tiene su término y al fin se enfrió la pieza de fundición y entonces se procedió a sacar el molde de arena y a pulimentar el alma de la monstruosa pieza el 25 de septiembre se celebró una fiesta memorable los socios del gun club descendieron hasta el fondo del cañón para asistir al festín en el que se rompieron varias botellas de champán contra las flamantes paredes del cañón y se bautizó a este con el nombre de Columbia pero el 30 de septiembre dos meses antes de la fecha del disparo se recibió en Tampa un telegrama con la dirección de Impey Barbicane Maston se apresuró a abrirlo y leyó lo siguiente Francia París Mr. Impey Barbicane Tampa Florida USA reemplazad granada esférica por proyectil cilíndrico cónico partiré dentro llegaré por el vapor Atlanta firmado Miguel Ardán la conmoción producida por el increíble telegrama hizo más efecto que si el Columbia se hubiera disparado solo en aquel momento ¿Quién era Miguel Ardán? Un francés de unos 40 años alto cabeza enérgica cabellera roja bigotes erizados como los de un gato barba rubia mirada miope y como extraviada y saludo valiente barbique ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Oh la la! me alegro mucho ¿Con qué está usted decidido a partir dentro de la bala? Oh mon ami absolutamente ¿Ha reflexionado usted acerca de eso? ¿Acaso tengo tiempo de ello? se me presenta la oportunidad de dar un paseo a la luna y ¡Oh la la! lo aprovecho no creo que la cosa merezca en reflexiones pero ¿Tendrá usted un plan? ¿Algo? Amigo barrique convoque usted a sus amigos y en una sesión pública les dirá lo que pienso de este viaje En efecto al siguiente día se celebró la magna asamblea en la que el simpático Miguel Ardan presentó sus argumentos basados en la habitabilidad de la luna en la existencia de atmósfera en ella pero cuando ya el gentil orador se había apoderado del numeroso auditorio la voz de un hombre resonó en la sala nadie conocía aquel caballero tieso seco adusto que de pie dijo con voz recia ¡Un momento señores! ¡Un momento! El orador ha teorizado de acuerdo con su fantasía pero yo le reto a discutir la parte práctica del asunto ¡Acepto el reto caballero! en primer lugar los sabios dicen que en la luna no existe atmósfera ¡Eso lo veremos! y le mandaré decir a usted si en verdad la hay y si no la hubiere ¿cómo podría usted avisármelo estando muerto? en ese caso en ese caso usted caballero se quedaría con la duda ¿y no ha pensado usted en otra cosa? al salir del cañón la simple repercusión le hará pedazo ¡Oh! puede que sí mon ami pero antes de partir veremos la forma de obviar este pequeño inconveniente y suponiendo que escape usted a la muerte por esa causa yo le hago una pregunta ¿cómo volverá usted a la tierra? muy sencillo ¡no volveré! ¡Ah! ¡Bravo! 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 ¡Se matará usted! y su muerte ni siquiera servirá de nada a la ciencia ¡Oh! ¿y qué más? ¿Posiga a usted? ¡Bien! ¡Haga usted lo que quiera! ¡Mátese en buena hora y la culpa no será suya! ¡Oh! 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 Por un instante el público estuvo a punto de arrojarse sobre aquel hombre y acabar con él ¡Ah! pero Barbicane directamente mencionado por el interruptor se acercó a él y... ¿Quién sois? El capitán Nicol ¡Ah! Me lo figuraba Me ha insultado usted Exijo una satisfacción ¡Ahora mismo! No Hay un bosque cerca de aquí El bosque es Karno a tres millas de Tampa Lo conozco ¿Tendrá usted inconveniente en entrar mañana a las seis de la mañana por un lado mientras yo entro por el otro? Muy bien ¿Llevará usted su rifle? ¿Y usted el suyo? Perfectamente El primero que descubra a su adversario ¡Lo matará! Convenido Capital Nicol Convenido Inpey Barbicane Sur ¡Gracias!